...cabecea, gana la posición... ¿No fue el córneo? A ver... No, no, no... Ahí se lo rojas, la pide en el medio Pérez Greco, sigue el zurdo, se la tocó al flaco de San Cristóbal, este es Gutiérrez, otra vez Rojas habilitado, super habilitado para Herrera... ¡Ahhh! Se salva a Estudiantes, se ha salvado a Estudiantes, otra recuperación en el último cuarto de la cancha... El frentazo de Rouga le va a quedar por aquí a Oberto, sí señor, Oberto, Díaz, Díaz, tranca bien el zurdo Rojas, el autopase clásico, la le doy bien el remate de Maldonado... ¡Oh! ¡Traveseño! Se salva el Táchira... La más clara de Estudiantes, siempre hay un volante del equipo académico de esa zona para ir a buscar el rebote... Se animan para que la jugada termine de alguna forma también, ahí está el remate, de Ramírez me parece, no sé... Sí... Daniel Larguero... Maldonado... Sí, Maldonado, tienes razón... Y del encuentro nos vamos al encuentro... ¡Qué sitio el encuentro! ¡Qué barbaridad! Romero, ¡Uy! ¡Qué buena pared, Verdías Tobar, atención, buscando... ¡Qué clase de corte de Moreno! En dos tiempos, notable, lo del colombiano pide penal de Udamel... Está tan lejos de la jugada y tan mal perfilado el principal que es imposible que la vea... Es su brazo para acomodar su posición cuando pierde la pelota, es penal, ahí está... Necesita sacar el brazo y desplazar para recuperar la pelota... Coincido... Penal... Lectura impecada... ¡Ay, que se complica! Salió bien... Oberto... ¡Upa! Oberto... Ramírez... Para García... La regaló y la tiene Clavijo... ¡Qué toque del zurdo! La tiene Gutiérrez, picó el zurdo, no lo vieron... ¡Uy! ¡Qué pelota para el flaco Pérez Greco! ¡Aquí está el primero, el Tanchina! ¡Toma, papá! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Locatel anotó con todos los servicios que tiene para ti... Ven y descúbrelos para tu bienestar, Locatel... Apareció el nieto de Gaetano... Apareció el nieto del fundador y funda el primer gol del partido... ¡Latigazo de Pérez Greco! ¡Cachira 1, estudiante 0! ¡Libre Pérez Greco le gana en carrera a Marcel Rivero y define muy bien ante la salida de Darwin Moncada! Por sorpresa llegó Pérez Greco, es la primera vez que Pérez Greco pisa el área en una jugada colectiva y luego su instinto goleador hace lo demás. Es el primero para Tachira que había llegado más. ¡Qué pelota le mete Julio Gutiérrez! Para poder ser adquirida. Tendrá tres rayas más en su uniforme. Tres rayas más en el uniforme. Y el uniforme que están usando y el que venden al público es una réplica que mandaron a hacer en Colombia. Tiro libre para Estudiantes. La pelota en el punto penal. ¡San House! ¡El don de la obicuidad! Estaba habilitado, ¿eh? Totalmente habilitado el hombre que llegó a rematar. Eso sí fue el Católico Rojas, ¿no? Que siempre aporta ese recurso, Católico Rojas. Los jugadores de Tachira fueron enseguida a mirar al asistente, que no levantó la bandera, por supuesto. ¡Uy! ¡Qué solo quedó, ¿eh? Se desprendió de la marca Católico Rojas. Ya lo hizo en San Felipe hace 15 días. Bien, ha terminado el primer tiempo acá en Mérida. Con el 19, Oscar Restrepo. Me quedó una anécdota del día de hoy. Ya les contaré en la entrevista con Aiber Díaz. Ya les cuento. Bien, arranca el partido. 1 a 0 gol del flaco Pérez Greco en el 41 para el conjunto de Jorge Luis Pincha con Arrifar. Buscando a Gutiérrez, que está habilitado. Está habilitado el chileno. Atención para el segundo. Se apuró Gutiérrez. Otra vez Pérez Greco soltó para Gerson Chacón. Buscando a Herrera. Toma, papá. Golazo. Gol. El carrusel laurinegro. Qué centro de Gerson Chacón. Qué frentazo del Barranca Herrera. Que entró a la plaza de Toros y mató. Matador el Barranca. En el 58. Táchira 2. De la frente de Sergio Herrera. Estudiante 0. Ambas cosas en la ejecución tuvieron mucho valor. El centro de Gerson Chacón. Perfecto medido. Y el movimiento de Herrera entre los centrales para por alto girar su cuello y clavarla en el palo izquierdo. Esa 0 le gana Caracas al Atlético de Venezuela. Caracas que viene. En muy buen momento. Centro al área. Estaban tomando Herrera en el segundo palo. Pero un agarrón del tamaño del estadio. Es el gesto que hace Herrera. Qué agarrón le dieron a él. Vean. Vean el segundo palo. Cómo cae Herrera. Vean cómo lo agarra. Vean, vean, vean. Ahí atrás. Sí, lo que se estabilizaron cuando buscaba posición de remate el colombiano. Era Bocetti. Cómo mi señor padre vende el partido. La generación de Daniel no le daban sopa de zanahorio para la vista. A ver esta. Largacha. Largacha. Qué buen recorte al arco. Parecía a Bermano. Hay córner para el equipo académico. El Dalmato no nos avisó. El servicio cerrado. Frentazo. Otro travesaño. La topa increíble, Sinhaus. Increíblemente. Se ha salvado el carrusel abril negro. Para ir a buscar el tiro de Kiran. Una jugada preparada. Tiro libre para Estudiantes. Allá va Romero. Cerrado. ¡Oh, Sinhaus! Se le metía en el segundo palo. Sebastián Hernández con el número 22. Y allá va el Barranque Herrera. Son tres contra dos. El toque para Gutiérrez. ¡Ay, qué hace el arquero! Oberto. Corner para el Táchira. Sale mal Moncada. Leyó mal. Te paras, te siento. Te paras, te siento. El centro de Romero. Buscando en el segundo palo. ¡Largacha! ¡Toma, papá! ¡Largacha! ¡Gol de Estudiantes! José Largacha. El cambio que le ha cambiado el rostro a Estudiantes. Notable centro de parte de Romero. Estudiantes hace la tarea. Un poco tarde, pero la hace. Quedan 15. Partido vivo y coleando. Largacha mete el descuento. Estudiantes uno. Táchira dos. Estudiantes está dentro del partido. El centro de Mauricio Romero. ¡Cómo no! Gana por alto ante la marca de Clavijo. Largacha. Y luego el cabezazo. Con mucha potencia. Cruza el arco de Sankhaus. Recupera bien Largacha. Buen partido del colombiano. Romero para Lagarto Juancho. La pide Largacha en el medio. Por afuera con Romero. ¡Qué buena pelota! Espera en el área cuatro. Levanta la cara. Romero el centro para el empate. ¡Lagarto! ¡Toma, papá! ¡El Lagarto lo empató! ¡Gol del Lagarto Juancho! ¡Se empató el partido! ¡Incombustible el Lagarto! ¡La comenzó él! ¡La terminó él! ¡A empezar de cero! ¡Qué clásico estamos viendo, Daniel! Ahí está Juancho García rejuvenecido. A los 40 para poner el empate. Grande Mauricio Romero figura en este segundo tiempo. ¡Qué centro! Y qué definición la de Juan García. Que apareció en un buen movimiento para anticipar a Walter Moreno. Y poner el empate en un partido sensacional. Ante Fernández no puede. Iberdía sigue. ¡Viene Iberdía! Falta y es para Marilla. Y cuidado que estamos en Estado Parra. Cuidado que estamos en Estado Parra. Es lo que reclama Duda Mel, Walter. No, inadmisible si no le muestro la Marilla aquí. Aquí lo va a buscar. Y se va a ir Mauricio Parra. Se queda tan chila con 10. Y totalmente acertada la decisión. Independientemente de que se haya visto el árbitro comprometido por los reclamos, la tarjeta existía. Y ahí está Pinto también reclamando. Yo estoy seguro que lo que reclama Pinto es otra cosa. Debe reclamar más la acción en concreto, el origen de lo que ocurre. Más que protestar lo que pasó, que fue en sus narices. Es amarilla. Sin cual que hemos visto. Para recordar. Parece que lo de Iberdía es serio. Se acaba el partido. Finalizó el compromiso. En este momento, José Luis Hoyos en el 93.